Hola Nostalquianos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y un videíto opinión, vamos a decir así. Videos que quiero hacer siempre, pero como no estoy muy al tanto de las noticias que van saliendo, de las novedades de lo último, no lo hago, me llamo a silencio, pero creo que esto ya me compete, porque quiero hablar de esto, quiero opinar de esto que viene trascendiendo hace muchísimo tiempo y ahora sí es prácticamente casi confirmado, porque es una confirmación secreta, pareciera, de insiders muy grosos, muy copados, que siempre la pegan, pero además es como que son varios insiders los que están confirmando, no es uno nomás, aunque sea el más capo, digamos. ¿Qué es el tema del cast de los cuatro fantásticos? El cast de Fantastic Four, que está trayendo controversias y yo les quiero dar mi opinión acá. Primero decirles que yo soy fanático de Fantastic Four, yo tengo muchísimas ganas de ver en el cine y dentro del UCM a los cuatro fantásticos y ver cómo se desarrolla esta historia. Tengo mucha expectativa y para mí Fantastic Four tiene que destacarse por encima de cualquier otra producción de algún superhéroe que tenga el UCM, es decir, de superhéroes en solitarios. Creo que es el primer... No es el primer grupo de superhéroes que va a aparecer, porque ya tuvimos a Guardianes de la Galaxia, pero es como la primera familia, como así se conoce, digamos, en los cómics, la primera familia de superhéroes que vamos a tener dentro del UCM. Y creo que muchos estamos a la expectativa de cómo nos van a presentar, porque los rumores vienen hablando de que va a estar ambientada en los años 60. Los rumores vienen también diciendo que no van a contar el origen de los cuatro fantásticos, sino con los cuatro fantásticos ya plantados. Si llega a ser que nos cuentan y está ambientada en los años 60, creo que va a ser la película, cronológicamente hablando, la primera película, ¿no? De el UCM, o sea, la primera historia. Creo que sería un lindo homenaje eso, ya que Fantastic Four vino a dar como el comienzo de Marvel, como lo conocemos hoy en los años 60 justamente, y entonces sería como un lindo homenaje y estaría buenísimo. Inclusive pensar, no sé, se me está ocurriendo ahora, que Hilen, una historia de como que todo lo que se fue desarrollando en el UCM ahora tiene muchísimo que ver con los cuatro fantásticos. Al margen de eso, que da lo mismo, ¿no? Si va a ser en los años 60 o no. A ver, en serio, da lo mismo. Da lo mismo si después, a través de un experimento o algo, los cuatro fantásticos aparecen en esta época o no. Da lo mismo, la verdad es que va a estar bien igual. Pero no siempre da lo mismo el tema del cast. Tuvimos controversia con muchos ejemplos. No sé, Namor se me viene a la mente con Tenoch Huerta, sí, por el tema del físico, del físico que representa Namor en los cómics y el físico que tiene Tenoch Huerta, que a los más fanáticos, por así decirlo, de Namor les puede llegar a molestar o no. Como, por ejemplo, mi amigo Beto de Voice, que creo que no le molestó tanto el cast. Pero bueno, tiene su opinión respecto a Namor dentro de la película. Entonces, yo vengo a hablar acá de Cuatro Fantásticos y ya les digo que seguramente va a haber gente que no está suscrita todavía al canal y llega a este video. Entonces, si sos uno de esos, si sos uno de los que viene por primera vez al canal porque estamos hablando de esto, te pido que si vas a comentar mierda, te vayas. O sea, si vas a comentar estupideces respecto a lo que voy a decir, te vayas. Si vas a dar tu opinión, bienvenido porque es lo que queremos acá. Si están en desacuerdo conmigo, perfecto. Es lo que yo quiero que ustedes escriban en los comentarios. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los actores que están, que se rumorean el tema del cast, yo no conozco ni vi nada absolutamente de ellos. ¿Sí? Entonces, no quiero que vengan acá, ¿cómo no vas a conocer a tal? ¿Cómo no viste tal cosa? ¿Y vos qué te venís a hablar de esto? No. Cerrado la boca con eso. La opinión tiene que ser sobre lo que estamos hablando acá, que es el cast. Y voy a dejar de hablar para hacer esta introducción porque me dicen siempre que hablo demasiado. Así que vamos a pasar a mirar entonces el cast que se viene rumoreando para Fantastic Four. A ver, los dos de abajo no los conozco, nunca los vi, no tengo idea de nada de ellos. Vamos a hablar un poquito, vamos a buscar ahí en internet a ver quiénes son. Pero les digo que físicamente hablando, a ver, primero déjenme en los comentarios una cosita. ¿Qué creen que opino respecto al cast este? ¿Cuál creen que va a ser mi opinión? Y después déjenme su opinión, qué creen respecto a estos actores. Los dos de abajo entonces digo que no los conozco, pero me parece que físicamente están muy bien para el papel que se les asigna. Ahora los vamos a nombrar y vamos a hablar un poquito de ellos. Ahora, los dos de arriba son tal vez los más conocidos a nivel global, general. Creo que prácticamente todo el mundo los conoce. Yo, de Adam Driver, no vi nada. No sigo Star Wars, no me interesa el mundo de Star Wars por el momento, entonces no lo vi ni siquiera ahí. Se dice muchísimo que es un excelente actor y eso me deja a mí muy tranquilo porque todos son comentarios positivos respecto a Adam Driver. Entonces me parece que por ahí vamos bien. Solamente de estos cuatro la vi actuar y conozco a Margot Robbie, que me parece también una excelente actriz en todos los papeles que la vi. Me parece una excelente actriz. Recomiéndanme a ver alguna película en la que Margot Robbie se destaque como actriz. Me viene a la mente El Lobo de Wall Street, que me parece que está muy bien. Bueno, pasa que junto con Leonardo DiCaprio es como excelente la dupla que hicieron ahí, a mí parecer. Entonces me parece que talento aparentemente hay en estos cuatro actores, porque también escuché muy buenas cosas de los dos de abajo, que perdonen que no le diga el nombre porque no lo voy a saber. Sé que uno es Paul, otro es David, creo. Entonces ahora vamos a ver bien a detalle. Ahora quiero opinar sobre los que ya conocemos. Sobre Adam Driver y Margot Robbie. A ver. Adam Driver. Físicamente estamos todos de acuerdo que no tiene nada que ver con los dibujos de Reed Richard que vimos. Inclusive la película del 2005, el Reed Richard que está ahí, como que sí concuerda bastante con los cómics. Con algunos, algunos. Pero Adam Driver no lo veo Reed Richards. Y cuando digo no, no lo veo, no lo veo actuando. No lo veo. No lo veo Reed Richards. Sin embargo, los comentarios que dicen que es un muy buen actor, me parece que nos puede dar un buen Reed Richards. Es decir, creo que me puede llegar a convencer a lo largo de la película, si está bien dirigida también, si él está bien dirigido también. Me parece que sí, me parece que nos puede convencer y me puedo llegar a acostumbrar. Creo que no tendría problema con eso. ¿Qué sería lo que me jode de esto? Que lo veo muy Doctor Doom. Sí, muy Doctor Doom lo veo. Y es como que me gustaría verlo en ese papel. Además porque creo que le vienen bien esos papeles medio turbios, medio oscuros de villanos, ¿no? Y para mí Doctor Doom es el villano por excelencia dentro de Marvel. Entonces, como que me parece que iría muy bien con eso. Pero con el trajecito de Reed Richards, tal vez con el pelo corto y todo eso, porque creo que casi nunca se lo veo con pelo corto, puede llegar a convencer físicamente más con la actuación, creo yo. Así que, por este lado, me jode que no lo podamos tener como Doctor Doom, a menos que después la confirmación salga de que va a ser Doctor Doom, y creo que esa sería una bomba a Dan Driver como Doctor Doom. No sé qué opinan ustedes. Pero bueno, creo que nos puede llegar a convencer como Reed Richards. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé cómo estará corporalmente, pero estaría bueno ver hoy en día un Reed Richards en el cine musculoso, como en la mayoría de los cómics se lo ve a Reed Richards. Creo que es alto, así que bueno, estaría bien, estaría bien. Ahora, pasemos a Margot Robbie como Sustor. Este es el cast que a mí me jode. Este es el cast, le digo la verdad, que me jode muchísimo. ¿Por qué? Porque en este caso para mí Margot Robbie pasaría a ser como Darín para los argentinos, como Ricardo Darín, porque está en todos lados. Y yo a Margot Robbie ya la tengo vista en varias películas, ya la tengo como Harley Quinn saturadísimo. O sea, es decir, encima ya la tengo en DC, que me molesta mucho que se repitan actores de DC y Marvel en roles importantes. Su Storm es un personajazo. Y obviamente que físicamente reda su Storm. A nivel talento, a nivel actuación, no hay nada que decir, está perfecto. Pero ¿por qué Margot Robbie, si ya encima la estamos por ver ahora hermosa y diosa en Barbie, ¿por qué no poder ver a otra mujer hermosa y diosa como Sustor? ¿Por qué Margot Robbie? Y sí tengo que confesar que me enteré que Margot Robbie tiene 32 años, puede ser. Yo pensé que era mucho más grande y no me coincidía también la edad un poco con Adam Driver. Sí, no sé. Pero me enteré que es súper joven, por ese lado bien. Pero me molesta muchísimo. Yo no quisiera ver a Margot Robbie como Sustor. Y también tengo un problema cuando digo todo esto, porque tampoco sé a quien quiero ver en el cast de Los Cuatro Fantásticos. Mi problema está con Reed Richards. No veo a ningún actor como Reed Richards. Ese es como mi problema. En cambio, a Sustorm sí les voy a fallar en este momento, porque había una actriz que se rumoró por ahí, que yo vi, y que era hermosa y perfecta, pero no me acuerdo cómo era el tema del nombre ni nada, lamentablemente. Pero igual creo que sobran y rebasan actrices que puedan interpretar a Sustorm. Bueno, esto me molesta. Me molesta muchísimo, ¿sí? Pero bueno, como para recapitular, Adam Driver no es lo que más me convenza físicamente como Reed Richards, pero creo que me puede llegar a convencer muchísimo en la película y creo que inclusive lo puedo llegar a amar como Reed Richards. Y Margot Robbie me jode. Me jode verla en este papel porque me parece que está sobresaturada. Margot Robbie ya, por lo menos en el cine de superhéroes o en el cine de adaptaciones, ¿sí? Así que bueno, eso les voy a decir. Yo sé que muchos la aman. Yo como Sustorm no la quisiera ver. Es más, no la quisiera ver en Marvel. No la quisiera ver en Marvel a Margot. Luego tenemos a este chico que es Paul, que ahora lo vamos a ver bien, y a este chico que es David, que bueno, ya les dije, me parece que ahí tenemos un muy buen punto. Hablemos un poquito de Adam Driver entonces. Lo que podemos saber es que tiene 39 años, ¿sí? Como pueden ver acá, que es una edad que me parece que está bastante bien para ser Reed Richards. Me hubiese gustado más un cuarentón, pero ya casi que está con 40 para la película. Ya va a tener más de 40 y bueno, en las películas posteriores, el Secret War y todo va a ser más grande. Entonces me gusta que vaya creciendo en ese sentido. Me entero acá que es un marine retirado. Wow, sí. Y esto más que nada para los que no lo conocen muy bien, que como que lo grosso de él es ser Kylo Ren, el villano principal sucesor de Darth Vader en la saga de ciencia ficción de Star Wars. Creo que todo el mundo lo asocia con Kylo Ren a Adam Driver, ¿sí? Como para tener ahí una idea de Adam Driver para los que no conocían como yo. Margot Roddy, que tal vez sea también una de las más conocidas, junto a Adam Driver. Tiene 32 años, me sorprende muchísimo que sea prácticamente contemporánea a mí. Pensé que era más grande, sinceramente. Y bueno, vamos a ver, dice, tras haber sido... Quiero ver el papel por la que más le reconocen. ¿Qué dice Wikipedia? Bueno, acá habla de muchos papeles, la verdad. Yo creo que muchos la conocen por Harley Quinn. Como que ahí como que despegó y empezó a tener renombre. Pero como les dije, por el lobo de Wall Street también me parece que es súper importante. Ahí ya marcaba una gran diferencia Margot Robbie. Pasemos a hablar ahora de este muchacho David Daniel Diggs. Es un actor, rapero y cantante estadounidense. Es el vocalista del grupo de Hip Hop Experimental Clipping. Y en 2015 interpretó los papeles de Marqués de la Fallet y Thomas Jefferson en el musical Hamilton. Bueno, es muy músico, ¿no? Porque dice que por ahí también ganó un premio Grammy y un premio Tony. Entonces, es muy músico, rapero, cantante. El físico lo tiene para hacer The Thing, la mole, lo tiene. Pero quiero saber a ver el tema de la actuación. Acá, teatro. Diggs actúa en teatro experimental muy temprano en su carrera. Más notablemente cuando estaba en la gira nacional del coreopoema de Mar... Bueno, ta, 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 ta. Pero sabemos que actor de teatro lo tuvo en televisión. Ha tenido papeles recurrentes. Sí. Películas. A ver, películas. ¿Qué película hizo? No tiene una vasta carrera en películas, pero... Eh... Zootopia, Wonder, acá vemos que hizo la voz de Paul en Soul. Ojo. Y bueno, en la sirenita... Ahora. Uy, casi rompí todo. En la sirenita de este año hizo a Sebastián. ¡Wow! Bueno. Sí fue... Tiene papeles importantes entonces. Poco, pero papeles importantes. Me parece que si realmente es un buen actor, la va a romper como de cine, como la mole. Me encanta, me encanta físicamente. Bien. Pasemos ahora a Paul Mezcal. Este sí que... Ni idea. Déjame en los comentarios si lo vieron alguna vez, en algún lado, porque yo ni de vista. Inició su carrera en 2013 como actor. Ojo. Ojo. Tiene 27 años. En 2013 como actor, es decir, hace 10 años que inició su carrera. Muy joven en el tema actuación. Sí. Eh... Apareciendo encima en numerosas obras de teatro. O sea, arrancó en... Como actor de teatro. Y acá dice la miniserie Norman People. Sí. Actuó también interpretando a Connell Waldron. Actuación la cual... Por la cual ganaría un BAFTA TVT. Disculpen si lo pronuncio mal. Y fue nominado a los premios Emmy. Bueno. Pero ya fue nominado a premios Emmy. O sea, ya lo tenían en la mira. Y... Quiero ir un poquito más a ver. Protagonizó la película After Sun. El año pasado, en 2022. Que le dio la nominación como mejor actor en los premios Oscar. Ojo. Nominación a los premios Oscar, eh. Wow. Bueno. Bueno. Habría que mirar. Esto lo tiro acá para que... Los que no conocemos, los podamos ver. Podamos mirar películas. Podamos ver qué onda. A ver. Hablemos un poquito del tema del físico. Ya les digo. El físico Reda. Human Torch. Reda. Tiene 27 años. Me hubiese gustado que sea más jovencito. Y un poquito más contemporáneo a Tom Holland. Tal vez para que pueda tener una buena interacción. Aunque tal vez tenga 27 años. Pero haga de una... De un Johnny Storm un poco más joven. Sí. Eso es bastante relativo. Y... Eh... Bueno. No se puede decir más nada. Hay que mirar las películas. Hay que verlo actual y ver qué onda. Pero me parece que... Reda. Reda como Johnny Storm. Y hasta acá. Llegamos entonces con esto. Con estos cuatro fantásticos. Este fan arte está muy bueno. Eh... Déjenme en los comentarios entonces. Chicos. ¿Qué opinan nostalquianos? A ver. Ya les dije qué pienso. Me parece que... Puede ser un peliculón. El casting aparentemente está muy bien. No la quiero a Margot Robbie. Disculpen. Sé que después voy a venir a hablar de la película de Fantastic Four. Si es que está Margot Robbie como su Storm. Y voy a decir que... Eh... Es increíble la película. Que están geniales todos. Pero bueno. Previo a la película en este momento. No. No. Pero ustedes son los... Ustedes son los más importantes acá para opinar. Así que déjenme en los comentarios. Y vamos a debatir. Refuten. Y recuerden. Para decir boludeces. No. Sí. Porque yo no conozco a Dan Driver. Y no sé si lo voy a conocer. Eh... A fondo. Como muchos lo conocen. Pero tal vez me puedo llegar a enamorar del Reed Richard de él. Así que déjenme en los comentarios. Y nos estamos viendo en algún otro video nostalquianos. Espero que sea pronto. Chau. Chau. Chau.